de la alcaldía mayor de Bogotá. Y que, por supuesto, tiene que ver con Gustavo Petro. Precisamente para hablar sobre esta información se encuentra conmigo el señor Luis Eduardo Parra. ¿Cuál es esa información que usted le tiene que entregar hoy a los ciudadanos? Muy buenas noches a todos. El Tribunal de Cundinamarca ha proferido un auto con fecha del día de hoy en que se mantiene al alcalde de Bogotá, puesto que los efectos del fallo proferido en la tutela del magistrado César Palomino están produciendo sus efectos. Y mientras no haya una notificación legal por parte del Consejo de Estado del fallo que resolvió las 12 tutelas favorables del día miércoles en la noche, mientras no haya una notificación legal al alcalde, el alcalde de Bogotá sigue siendo el doctor Gustavo Petro. Es decir, ¿cuándo se reintegraría o cómo funcionaría? ¿Cuál es el panorama específico que entraría desde el día de mañana? El doctor Gustavo Petro, de acuerdo con este auto, es desde esta mañana el alcalde de la ciudad de Bogotá. Sigue siendo el alcalde de la ciudad de Bogotá. No ha dejado de ser el alcalde de Bogotá. Los efectos jurídicos de la tutela del 23 de enero proferida por el magistrado César Palomino continúan vigentes y, por tanto, hasta que no sea notificado el fallo de segunda instancia formalmente, el alcalde de Bogotá es el doctor Gustavo Petro. Gracias, Viviana. Doctor Parra, lo que usted está diciendo cambia nuevamente el panorama político de la ciudad de Bogotá. Quiero preguntarle nuevamente, ¿hoy día nuevamente el alcalde es el doctor Gustavo Petro? Sí, señor. Y el fallo del Consejo de Estado que resolvió las tutelas de los ciudadanos que ordenaron el derecho al control político y, por tanto, la revocatoria, ese fallo no ha sido notificado al doctor Gustavo Petro. Eso significa que todos los actos consecuenciales posteriores a ese fallo carecen de legalidad, incluido el decreto del presidente que ordenó la destitución del alcalde de Bogotá. ¿Usted tiene en sus manos la notificación? En mis manos tengo el auto que ha proferido el Tribunal Administrativo de Cundamarca y en su punto tercero dice, comuníquese al incidentista, señor Gustavo Francisco Petro Ruego, que el asunto de la referencia fue enviado al Consejo de Estado el 3 de febrero de 2014, o sea, la tutela que profirió el Tribunal Administrativo de Cundamarca el día 23 de enero de 2014 para el trámite de impugnación y que la decisión del Tribunal del 23 de enero de 2014 mantiene su vigencia mientras no sea revocada por esa corporación y notificada legalmente, firma el magistrado César Palomino Cortés. ¿Y eso fue el día de hoy que acaba de llegar? Ese fallo fue expedido por el magistrado Palomino en el día de hoy y en este momento fue conocido por la alcaldía. Prácticamente advirtiéndole, y usted me corrige, doctor Parra, advirtiéndole a la alcaldía que el alcalde Gustavo Petro seguía siendo el alcalde de la ciudad y que debería estar aquí en este momento. No ha dejado de ser alcalde porque el alcalde no ha sido notificado legalmente del fallo de las tutelas que resolvió el Consejo de Estado, diferente a la tutela que había presentado directamente el alcalde a través de su apoderado, el doctor Julio César Ortiz, que ese fallo ya fue notificado. Pero el fallo que resolvió las tutelas de los ciudadanos y en las cuales uno de ellos, en la tutela del ciudadano Sebastián Calderón, esa tutela no ha sido notificado, ese fallo de segunda instancia no ha sido notificado al señor alcalde de la ciudad de Bogotá. Es decir, lo que se cometió fue una ilegalidad. Absolutamente una chambonada. Una chambonada. Y esa chambonada, ¿cómo se subsana? ¿Qué puede pasar ahora en el Consejo de Estado? ¿Qué puede estar pasando si acaban de cometer esto? En derecho, las cosas se deshacen como se hacen. Por tanto, los autos, los fallos, las providencias, las sentencias deben ser notificadas a las partes. Y una de esas partes es el doctor Gustavo Petro Urrego, alcalde de la ciudad de Bogotá. Correcto. Pero en este momento, ¿qué puede hacer el Consejo de Estado, las personas que profirieron, las instancias que profirieron, esta ilegalidad para recomponer este hecho? Es decir, ya no hay nada que hacer de aquí para atrás. De aquí para atrás, lo único que tienen que hacer es notificar legalmente al alcalde del fallo que profirió el Consejo de Estado, de acuerdo con el comunicado de prensa que leyó la doctora, la presidenta del Consejo de Estado, la doctora Pasos, ese fallo debe ser notificado legalmente al alcalde de la ciudad de Bogotá. ¿Cuáles son los pasos de aquí para adelante, entonces, doctor Parra? ¿Vuelve el alcalde? ¿Qué tiene que hacer el presidente que ya le anunció al país que no aceptaba las medidas cautelares, que prácticamente dijo, firmó la destitución del alcalde Gustavo Petro, que viene de aquí para adelante? En mi concepto tendría que proferir otro decreto, dejando sin efectos el decreto que destituyó al alcalde, esperar a que se notifique formalmente, jurídicamente, a las partes, en este caso, al alcalde de Bogotá y a la Procuraduría, y proceder al acto que le corresponde de acuerdo con la decisión del Consejo de Estado. Bueno, doctor Parra, Otto, queridos amigos, allá en Estudio Televidentes, esa es la información de última hora que se produce aquí en la Alcaldía de Bogotá. Nunca fue notificada la Alcaldía de Bogotá, nunca fue notificado el alcalde Gustavo Petro de los diferentes fallos, y por eso mismo el Tribunal Superior de Cundinamarca está diciendo las tutelas en este momento que favorecen los derechos políticos del alcalde Gustavo Petro siguen vigentes y en consecuencia el alcalde de Bogotá sigue siendo el doctor Gustavo Petro. Así es, correcto. Siga usted, mi querido Otto, en Estudio. Gracias. Bien, Holman, muchas gracias. Desde la Alcaldía Mayor una noticia que sin duda alguna puede cambiar el panorama político de la ciudad.